Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora a los esposos, Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentísimos por saber que el Señor hace cosas maravillosas. Hoy es un día precioso que lo vamos a disfrutar plenamente. Nada de malos pensamientos, nada de perturbaciones. El enemigo quiere destruir nuestra manera de pensar. Necesitamos tener la gracia del Señor. No dejarnos robar lo que el Señor nos ha regalado. La confianza y la seguridad de la salvación. Precioso regalo de Dios que no quiere que nadie se pierda. Ninguno de los que están escuchando ahora Radio Natividad, ni a ninguno de los que están en sintonía de Radio Natividad, pueden perderse. Ni su familia, porque el Señor nos ha prometido. Te salvarás tú y toda tu familia. Isidra, pase adelante. Como están queridos radiantes, este programa de Fiesta en el Cielo, y Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy un nuevo día para que nosotros estemos de verdad con esa disposición de saber escuchar al Señor, porque Él quiere, siempre quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy nos trae una gran enseñanza que cada uno de nosotros tenemos que pedir al Señor que abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para saber escuchar a Dios que nos habla. Hoy tenemos un tema muy importante que es sobre el perdón. Y van a poner cuidado, como nos dice en la lectura de hoy, que por la falta de perdón viene la raíz de muchísimas enfermedades. Muchas enfermedades que padecemos es por la ausencia del perdón, porque hay odio, rencor y resentimiento en cada uno de nuestros corazones. Así que sean todos ustedes, queridos radio oyentes, bienvenidos a este programa. Estás escuchando Radio Natividad. De lunes a viernes, de ocho a nueve de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Vamos a tener la oportunidad de luchar, sí, señores, luchar con el problema grave. ¿Cuál es el problema grave? Yo soy un problema grave. El problema en mi casa soy yo, sí, señores. Así que vamos a ver cómo hacemos para que cada uno de los que estamos en este momento en sintonía de Radio Natividad podamos entender que el problema en mi casa, Sidera Méndez. Soy yo. Soy yo, sí, señor. Y hoy hay una confirmación del prefítero Antonio Paz, que nos escribe en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? El pandiario. ¿Y qué escribe? Bueno, vamos a ver qué aprendemos nosotros. La palabra invita a que nos empeñemos en vencer el mal a fuerza del bien. ¿Cómo vamos a vencer el mal? Venza al mal a fuerza del bien. Y a que nuestro modo de proceder muestre un sentido efectivo de identificación con Cristo. La carta a los colosenses advierte que el cristiano es compasivo, grande de espíritu, humilde, afable y paciente. Si no es compasivo, grande de espíritu, humilde, afable y paciente, no puede ser un cristiano. No es un cristiano. No podemos tener resentimientos ni actuar como enemigos o rivales, sino reconociéndonos, valorándonos en franca ayuda mutua. De ahí que el único camino para un cambio a fondo sea comenzar por reconciliarnos con nosotros mismos. Reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Qué será reconciliarnos, Isidra, con nosotros mismos? Aceptarnos tal cual cada uno de nosotros como somos, ¿no? Porque justamente por no aceptamos andamos de pelea hasta con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, señor. Entonces eso, o sea, reconciliarnos con nosotros. Sí, señor. Cada uno de nosotros darle gracias al señor por lo que somos, lo que tenemos, por lo que cada uno de nosotros hemos alcanzado. O sea, sin resentimiento contra nosotros mismos. Y así vamos a experimentar perdón y sanación. Uf, perdón y sanación. Nos queda muy grande cuando nosotros estamos orando para que el señor nos dé salud. Si realmente, ¿cómo vamos a pedir salud si no tenemos, no hemos reconciliado con nosotros mismos? No hemos experimentado el perdón y, por supuesto, no va a haber sanación. No hay sanación. Es lo que vamos entendiendo a medida que vamos introduciéndonos en la ternura de Dios. ¿Cómo nosotros podemos recibir la ternura de Dios si no tenemos reconciliación con nosotros mismos? No nos aceptamos. Y además de eso, estamos listos para juzgar. Oye, ¿cómo es esa habilidad que tenemos de señalar, no? Señalar el índice, listo para señalar y tres veces el dedo, los dedos listos. Señalándolo a nosotros mismos. A tres veces. Eso que estamos acusando al otro, de eso tenemos bastante, bastante cada uno de nosotros. Sí, podemos ver esos tres dedos, tres veces. Cuando yo señalo a alguien es porque yo tengo de eso tres veces más. Y eso nos va a costar mucho porque estamos muy listos para juzgar. Uy, Dios mío, ¿con qué facilidad juzgamos? Y eso pues nos hace mucho daño. ¿Cómo podemos nosotros entender eso, Isidra? Para que nosotros podamos llegar a vivir la alegría de la sanación, precioso regalo de Dios, sanación. No podemos entender la sanación cuando yo tengo odio. No podemos dar un paso en la... No podemos ayudar a la ciencia a que nos dé la sanación. Un medicamento muy difícil de tolerar si yo realmente tengo odio. ¿Cómo puedo yo avanzar en ese tratamiento si yo no tengo la capacidad de perdonar? Perdonar el amor. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera. No sea ser importante, no busca su propio interés, todo lo soporta. Oye, es que de verdad necesitamos hoy el Señor, la gran lección que el Señor nos trae es sobre el perdón. Porque cuánto odio, rencor y resentimiento hay en cada uno de nuestros corazones. Empezando con lo que empezamos el programa, cuánto nos cuesta a nosotros mismos aceptarnos a nosotros tal cual como somos. Y menos vamos a aceptar al otro tal cual es. Porque andamos con unas exigencias y unas cosas que de verdad no son nada dignas del evangelio. De lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra. Sino cada uno de nosotros haciendo lo propio y según nuestros propios intereses y egoísmo. No haciendo lo que en la humildad, en la sencillez debemos hacer. Y sobre todo dejándonos guiar y conducir por la gracia de Dios, por el Señor que nos enseña otra cosa completamente diferente a lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña a tener siempre como rivalidad, como esa queja contra el otro, como no aceptar al otro. Y sin embargo el Señor es lo contrario. El evangelio, por eso que bueno es que nosotros, cada uno de nosotros podamos ser ácidos lectores de la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a cambiar y transformar cada uno de nuestros corazones. Porque ahí tenemos la gran enseñanza del Señor. Ahí tenemos las lecciones del Señor para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y siempre cada uno de nosotros buscamos tener nuestra propia forma de ser, los intereses y todas las cosas según nuestra manera. Nos recordemos que no es a mi manera, sino es a la manera que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros a través de su palabra. Por eso acerquémonos a la palabra de Dios, escuchemos al Señor y de esa manera vamos a hacer la voluntad de Dios. Y eso va a traer una gran paz, confianza y seguridad en cada uno de nuestros corazones. El Señor es el que nos trae eso a cada uno de nosotros y sobre todo esa gran aceptación de cada uno de nosotros. Empezada por nosotros mismos, porque queremos que los demás, pero no, y nosotros, cómo estamos procediendo y de qué forma y de qué manera estamos haciendo cada una de las cosas. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes tomen nota, no para que lo busquen, sino para que lo tengamos pendientes de meditar esto a solas después. Ahora vamos a escuchar porque la fe viene por oír. Entonces, Colosenses 3, del 12 al 17. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 12 al 17. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Gracias! Estamos muy preocupados y nos gusta mucho disfrutar de la salud y no tenemos colaboración con el tratamiento que estamos recibiendo porque estamos llenos de odio. Eso nos impide a nosotros tener sanación y mucho menos la liberación que necesitamos. Mire lo que dice el apóstol San Pablo a los Colosenses, que escribe en el capítulo 3, del 12 al 17. ¿Qué dice? Bueno, dice así. Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, usted encendió la radio y se encontró con este texto, con este mensaje. ¿Para qué? Para que usted tenga la confianza y la seguridad de la sanación y la liberación de su mente. Mira esto. Vamos a ver si lo podemos captar. Puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Compasivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo estas virtudes, tengan amor, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reinen la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. ¿Cómo? Sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud. Con el corazón lleno de gratitud. Alaben a Dios con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Dios mío Señor, ayúdanos a que nosotros podamos recibir esto. Ustedes que están escuchando y nosotros que estamos aquí proclamando. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Enseñense, esto es conmigo, enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud. Con el corazón lleno de gratitud. Alaben a Dios con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Que la vamos Señor. ¿Qué le parece doña Isidra? La verdad es que el Señor es una eterna enseñanza y esa es la manera como nosotros, como cristianos, como creyentes, como seguidores justamente de la persona de Jesucristo. Como hombres o mujeres nuevas tenemos que tener esa nueva forma de actuar. No como el mundo nos ha enseñado. Me las hizo, me las paga. No, eso no es cristiano. Tenemos que hacer como el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso, qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener esa humildad y sencillez en el corazón. Para dejarnos instruir por el Señor. Él quiere instruirnos a cada uno de nosotros. Él quiere enseñarnos y quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y eso nos va a ayudar a nosotros a vivir realmente con mucha paz en cada uno de nuestros corazones. Porque es que el problema grave de nosotros es que no tenemos paz en el corazón. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas, o sea, dejándonos llevar por nuestra ira, nuestra rabia, lo que llevamos en cada uno de nuestros corazones. Pero si nosotros nos detenemos, si nosotros leemos la palabra de Dios y buscamos en lo máximo ser obedientes a Él con toda seguridad, vamos a vivir con esa paz que supera todo entendimiento. O sea, cómo vivir en medio de las dificultades, las luchas y todo. Porque no es tampoco cosa fácil, pero porque tenemos, vamos a siempre tener problemas y dificultades. Pero con la paz que viene del Señor, porque si vivimos con un corazón agradecido, con un corazón sin dejarnos llevar por la ira, por la soberbia y el orgullo, sino en humildad y sencillez. Por eso, aprendiendo siempre del Señor, porque Él, ¿quién es el que nos enseña? El Señor que está muy interesado que nosotros aprendamos lo que el Señor quiere y nos va mostrando a lo largo de toda su palabra, toda su escritura. Por eso el Evangelio hay que conocerlo para nosotros hacerlo vida. Hoy tenemos también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del verso 27 al 38, y es todo una enseñanza. Dice el Señor, pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguno le pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás lo hagan con ustedes. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Porque si aman solo a los que lo aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. ¿Qué qué? Amen a sus enemigos. ¿Cómo? Que amen a sus enemigos. Hagan el bien. Presten aún sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Los malos, sean misericordiosos, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se los dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan, serán medidos. Lucas 6.38 lo hemos repetido aquí mucho. Den, es una manera de nosotros estar así bajo la cobertura del que da el sol para malos y buenos, la lluvia para justos e injustos. ¿Usted quiere estar bajo esa cobertura? Bueno, comience a ser esa persona, ese cristiano que se note. Que se nos note, ¿verdad? Porque de verdad cuando podemos estar haciendo muchas cosas y estamos pensando que lo estamos haciendo bien. Pero resulta que no estamos haciendo lo que el Señor nos manda a nosotros en su evangelio. Por eso el evangelio es un estilo de vida. Es una lección que tenemos que aprender, pero no para tenerla como algo aquí en nuestra mente. Pero no, es para hacer la vida en cada una de nuestras vidas. Nuestro comportamiento tiene que ser el comportamiento de un verdadero cristiano. Por eso no hay a quien otro copiar que a Jesús mismo. Porque Él es el maestro de toda vida interior. Y en Él nosotros podemos aprender. Porque Él de verdad que hizo todo lo que nos enseñó, lo hizo primero Él. Entonces esa es la lección en la cual estamos invitados hoy. Específicamente a aprender y darle la gracia al Señor porque Él nos está enseñando a que tenemos que perdonar, perdonar. Cuánto nosotros le decimos al Señor en la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y resulta que no estamos perdonando a las personas que nos han ofendido. Cualquier cosa bien, bien pequeña se convierte para nosotros en algo y le damos tanta importancia que de pronto estamos llenos de odio, rencor y resentimiento. Y no es nada que eso nos trae consecuencias incluso para nuestra salud física. Porque una persona llena de odio pues no va a salir de sus enfermedades y sus cosas. ¿Por qué? Porque no perdona. Por eso tenemos que revisar qué hay en cada uno de nuestros corazones, cómo estamos frente al otro, para alcanzar y hacer lo que el Señor nos manda a través de este Evangelio de San Lucas capítulo 6 que nos está enseñando a perdonar. Mucho cuidado con esa calentera que se nota, aunque lo disimule, se nota. Mire, vamos entonces a aprender, a seguir aprendiendo de la catequesis que nos da Monseñor Mario Moronta y que sigamos orando y como pidiéndole al Señor la salud de nuestro Monseñor Mario Moronta. Unámonos en esa súplica para esperar buenas noticias como esta catequesis que vamos a escuchar ahora a continuación. Escuchemos. Música Cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, una de las cosas que tenemos que pensar es saber que tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros aquí. Como ya lo dijimos, porque no es una simple ofensa. Una ofensa se cuida, se protege, se lava rápidamente, pero es ante todo el pecado una ruptura de la comunión con Dios. Y por eso un atentado directamente contra Dios, contra el prójimo, contra uno mismo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro examen de conciencia y nuestro propósito de enmienda, amén de los propósitos de seguir caminando en la senda de la salvación. El sacramento de la reconciliación, que significa volver a crear, a fortalecer o a construir la comunión, sea que se haya roto, que sea resquebrajado, nos permite a nosotros entonces en nuestro examen de conciencia ver cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con nosotros mismos, teniendo en cuenta aquella expresión de la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, porque en el amor está el camino hacia la novedad de Dios. ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Dios mío, señor, una y otra y otra y otra vez nosotros recibiendo el mensaje de la misericordia y el amor. Isidra. ¿Qué importancia tiene realmente nosotros hacer nuestro examen de conciencia para ir al sacramento de la confesión, verdad? ¿Y qué es el examen de conciencia? Pues revisar cómo nos estamos relacionando nosotros con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Que de verdad que eso todo va con un hilo conductor, ¿no? Empezamos justamente pensando en eso, ¿no? Cómo nosotros no nos aceptamos tal cual como nosotros somos y andamos exigiendo muchas cosas, pero esto nos va a ayudar a detenernos un poco cuando vamos al examen de conciencia y revisar, porque de verdad, ¿qué es el pecado? Ruptura con nuestra relación con Dios, o sea, rompemos por el pecado, se rompe esa relación que debemos tener cada uno de nosotros con nuestro Padre Dios. Entonces, reconociendo siempre, siempre el gran amor, la gran bondad y la misericordia de Dios. Es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos, todos. Por eso, qué bueno que tenemos un Padre que es amoroso, tierno, compasivo y misericordioso. Un Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Un Dios que nos dice una y otra vez, yo te amo. Él nos dice, cuando el mundo o la gente donde nos hemos levantado en el hogar, donde nos hemos levantado, no nos aceptan como nosotros somos y siempre está ahí como esa, siempre poniendo esa tacha. Y sin embargo, el Señor nos dice a través de la, en el libro de Isaías, eres de gran valor, yo te aprecio y yo te amo. Eso tenemos que tenerlo nosotros bien, bien grabadito en nuestro corazón que tenemos. Gozamos con la aceptación del Señor. Él nos acepta, nos ama, tal cual como nosotros somos. Y lo más importante es sabernos, hijos muy queridos, hijos muy amados de nuestro Padre Dios. No entendemos por qué, cómo es que Dios en su inmenso amor nos permite que su palabra nos ayude tanto. El Señor, Dios, el Padre suyo, el Papá suyo, da el sol para malos y buenos. Oiga, eso es con, lo está escuchando, da el sol para quienes. Para buenos y para malos. Para malos. Me sorprende cuando lo leo y está la palabra malos primero. Para malos y buenos. La lluvia para justos e injustos. Dios mío, Señor. Y en Lucas 6.38, que nos lo vamos a aprender hoy, seguramente que los que están escuchando esto, repítanlo una y otra vez. Lucas 6.38. Den, 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 y se os dará una medida grande, apretada, rebosante, con la medida que midan serán medidos. Entonces, déjese de ese mal genio y déjese de esas contradicciones en usted mismo y usted misma y comience a tener la ternura y la consideración, porque nadie está obligado a, 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 ¿cómo se llama?, a que, a que lo quieran como es. No, no. Usted tiene que dar un cambio porque tiene que aprender de Dios. Da, que da el sol para quienes, para malos y buenos, para la lluvia, para justos e injustos. Y, ¿qué tienes que hacer?, aprender a dar la sonrisa, la consideración, el respeto, la mirada, la nobleza, esa mirada que, que, que tiene ternura. Dios mío, para eso necesito sanarme de todo el resentimiento y el odio que recibí de niño, que me hizo tanto daño y que, adulto, estoy expresando lo que inconscientemente aprendí y, y entonces doy de lo que tengo. Venenito, ese venenito, ese venenito está ahí, ahí, así disimulado. ¿Y cómo lo, cómo lo entendemos cuando nosotros conversamos y sale a relucir el pecado del otro? ¿Verdad, Isidro? Sí, y por eso dice que, 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 veces respiramos cada uno, nosotros respiramos por nuestra propia herida. O sea, como estamos heridos, dañados, nuestro corazón está, ha sido maltratado y todo eso, entonces, por ahí mismo, nosotros respiramos y por eso dañamos a los otros. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender que el pecado es la ruptura de cada uno de nosotros con nuestro propio Dios, de esa relación que nosotros tenemos que tener con Dios, el que es nuestro Padre y cada uno de nosotros sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En la medida que nosotros sepamos y amemos a nuestro prójimo, porque estamos llamados por el Señor a amar, a amar al prójimo. Y a nosotros, a amar al prójimo, a amarnos a nosotros y a amar por encima de todo a Dios. Pero no podemos decir, yo amo a Dios cuando realmente estoy haciendo lo contrario. O sea, no estoy, ni estoy amando al prójimo, ni me estoy amando a mí mismo, mucho menos voy a amar a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Mire, cuando usted está, por eso es que tenemos que estar en la Eucaristía alerta, porque fíjese, el sacerdote nos presenta a Jesucristo y dice, dice de su voz, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué contestamos nosotros? Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. ¿Y cómo vas a aspirar a ser sanada o a ser sanado si a usted no puede entender, comprender la presencia de Jesucristo, Eucaristía, que el sacerdote te está colocando y que es para ti? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno. Señor, le decimos Señor. Ah, lo llamamos Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siempre el Señor, por eso el Señor en la Eucaristía nos sana, nos salva, nos libera, nos sana, nos salva y nos transforma, ¿verdad? Por eso recibimos esa gracia tan especial en cada celebración de la Eucaristía. Es que nosotros tenemos todos los medios necesarios para alcanzar la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas, pero somos tan, tan, tan duritos de corazón, Dios mío, que no acabamos de creer, ni entender, ni comprender lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, recordando siempre, el Señor está ahí en el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del amor de Dios por excelencia, porque todo es bondad y regalo de nuestro Dios, pero ahí en la Eucaristía el Señor está para sanarnos, salvarnos, perdonarnos y transformarnos, porque el Señor nos transforma y hace de cada uno de nosotros una creación nueva, una criatura nueva. Por eso sabemos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, que todas, todas son hechas nuevas. Este, usted sabe muy bien que, también leemos en la palabra que la cochina vuelve a su chiquero, que el perro vuelve al vómito, y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo así? Claro, usted ha sido sanado o usted ha sido sanada, y entonces se le sale el venenito, Dios mío, eso no necesita usted, sino eso se nota, en su predicación se nota cuando usted está dando el mensaje con muy buena intención, y el testimonio suyo de su sanación, y resulta que va impregnado del venenito que se nos sale, porque, oye, Dios mío, cómo, cómo nos cuesta realmente tener un lenguaje celestial, celestial. Dios mío, la ternura de Dios Padre, ¿cuándo entenderemos nosotros la, la manifestación de Dios en su inmenso amor, cuando nos ha ilustrado, Él mismo ha venido a esta tierra, a ilustrarnos y a presentarnos la imagen verdadera de Dios, no el Dios castigador que teníamos y que nos presentaron y que nos hizo tanto daño, sino el Dios amor. ¿Cómo presentar eso? Justamente cuando la ilustración del hijo pródigo. ¿Quién era el hijo pródigo? El sinvergüenza, el dañado, el que quiso la aventura del mundo, irse al mundo, a recorrer el mundo, y se contaminó de todo lo que había en el mundo, y entonces, pero cuando se dio cuenta, que entró en sí mismo, entró en sí, Dios mío, entrar en sí, y entró en sí, comprendió cuántos de mis... Entró en sí. Entonces, cuando dice, me levantaré. Me levantaré. Y volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo, sino trátame como uno de tus sirvientes. Como uno de sus trabajadores. ¿Pero por qué? Porque había de verdad reconocido su falla, su pecado. Lo que era el hogar de él, lo que había perdido. Es importante que podamos entrar dentro de nosotros mismos, pero es una acción amorosa de Dios mismo, porque Dios es el que hace que suceda esa obra en cada uno de nuestros corazones, que podamos entrar en sí, y reconocer nuestra falta, nuestra falla, y nuestro pecado. Y es entrar en sí, el hijo mayor no pudo entrar en sí, no pudo entender, se horrorizó, se escandalizó, y qué dijo el hijo mayor, qué dijo con respecto al regreso de ese sinvergüenza que llegó a la casa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo es posible que...? A ver, ¿cómo es posible? ¿No se acuerda usted? No, no, el hijo mayor no pudo entender, no pudo entender, ¿cómo ese sinvergüenza usted lo va a recibir que no merece nada de eso? Y hacerle fiesta al regreso de ese hijo, porque el padre agradece, contento, porque ese hijo estaba perdido y ha vuelto, ¿verdad? Y me imagino la ternura también para ese hijo mayor, y dicen, pero, 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 mi hijo, tu hermano, mire que le dice, tu hermano estaba perdido, y ha vuelto, y ha regresado. Y ha regresado. Entonces, ¿con qué ternura y con qué amor le hace entender? Y seguramente que le echó el brazo al hijo mayor, entre, vamos a celebrar, tu hermano estaba perdido, y ha vuelto, alegrémonos, y disfrutemos, y celebremos, vamos a celebrarlo en grande, porque este hijo estaba perdido, este hermano tuyo estaba perdido, y ha vuelto, ha vuelto, alegrémonos. Entonces, ¿de qué da el Señor? De, de, de lo que tiene, que da, es capaz de dar el sol para malos y buenos, la lluvia para justos e injustos, ese Dios, ese Dios que quiere que tú cambies su manera de pensar, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente, para que puedan saber, lo que es bueno, perfecto, y agradable a Dios. Nos vamos, Isidra. Señor, le agradecemos al Señor por este momento, por esta ocasión que nos da, justamente, que con mucha alegría, podamos hablar del Señor, de lo maravilloso y grande que es el Señor, de todos los regalos grandes que tiene para cada uno de nosotros sus hijos, y que Él quiere de cada uno de nosotros que un corazón contricto y humillado, porque el Señor un corazón contricto y humillado jamás lo desprecia. El salmista tiene esta experiencia hermosa del Salmo 150. Alabémos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y chítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas, alabémoslo con platillos sonores, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabé al Señor. Por eso estamos preparando. Todo ser viviente alabé al Señor. Ajá, ¿por qué estamos preparando, Ver Vida está preparando ese gran congreso? 14 y 15 de octubre, el gran congreso, ya le iremos soltando los momentos especiales que vamos a tener. Pero sepamos que vamos a tener un momento muy grande, muy especial. Y en la iglesia estamos celebrando y estamos esperando también la noche de luz aquí en Radio Natividad. Es que la cosa es... El Señor es de fiesta en fiesta, ¿no? De fiesta en fiesta. Y por eso hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vámonos entonces con la alegría de saber que usted recibió este mensaje para que deje ese mal genio. Sí, Señor, porque le hace daño a usted. Y para que tengamos y gocemos de la salud. No, hombre. Nos vamos. La verdad que nos vamos. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Y les decimos que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos. A todos. A todos. Así es. Bueno, nos vamos entonces. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham y Raquel se quedan, ¿sí? Sí. ¿No se va con nosotros? No. Bueno, entonces Dios les bendiga y nos vamos y nos veremos nuevamente. El que mucho se despide, poca gana tiene de irse.